Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, dijo que en la discusión del dictamen de reformas al artículo 19 de la Constitución, mantendrá su posición para ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Al término de las audiencias públicas para la reforma del artículo 19, y a pesar de las fuertes posiciones en contra de esta reforma, el líder de los legisladores de Morena recordó que se contempla incluir delitos de alto impacto, entre ellos el robo a autotransporte y al patrimonio de las personas también con el propósito de terminar con la impunidad de los presuntos infractores durante el proceso. En contraste, Antonino Deleo, director de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, UNODC por sus siglas inglés, adelantó que de aprobarse la ampliación al catálogo de crímenes que comprende el artículo 19 constitucional que se propone en el Congreso, se incrementaría el número de personas privadas de libertad, y por lo tanto se generaría un problema de hacinamiento carcelario en el país principalmente entre la gente más pobre, además de que prevé que con más delitos en la lista de prisión preventiva oficiosa se debilitaría la función de las autoridades de supervisión de medidas cautelares. Al participar en la mesa de trabajo, prisión preventiva oficiosa y sistema de justicia penal de las audiencias públicas, el funcionario de la ONU detalló también que este dictamen representaría un grave obstáculo para la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio en el país. Detalló también que incluso el trabajo de las fiscalías en el país, se vería afectado con la ampliación de delitos competentes a la prisión preventiva, ya que no se investigarían las circunstancias de cada caso para justificar la necesidad de la prisión preventiva, pues prevé que ésta se aplicaría de forma automática. Consideró que ocasionaría una falta de incentivos para la investigación de delitos graves y un debilitamiento de la función de las autoridades de supervisión de medidas cautelares. Finalmente explicó que la prisión preventiva oficiosa es una figura que lejos de extenderse, debería eliminarse, e hizo un llamado a nombre de la ONU para alentar al Congreso de México a considerar normas y reglas internacionales en el debate de la reforma. Por su parte, Rodolfo Félix Cárdenas, del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales y del Colegio de Abogados, y ex procurador general de Justicia Capitalina, indicó que está en contra de la propuesta que se discute porque ésta incorpora delitos por hechos en materia de corrupción, los cuales corresponden al código penal.